¿Quieres acabar con mi vida y yo no entiendo el por qué? ¿Quieres persangrar mi alma y no comprendo, mujer? Pides que me alegre de ti y yo no puedo, mi amor Yo no puedo renunciar a ti porque no podría sobrevivir solito, solito Tú sabes muy bien que tu amor alimenta mi alma Y si me lo quitas, así de repente ya no será igual Mi vida no va a ser la misma, no, mi vida no tendría sentido Lo lindo ya no sería lindo si tú no estás Lo lindo ya no sería lindo si tú no estás Y yo no creo que de un día para otro tú muy fácilmente me olvides de mí Y tampoco que sencillamente dejes de quererme si yo vivo en ti Y de la noche a la mañana es imposible que me dejes de amar De la noche a la mañana es imposible que uno pueda olvidar De la noche a la mañana me despide el signo de razón No entiendo nada, nada, nada No entiendo nada, nada, nada No entiendo nada, 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 nada He sido un buen hombre contigo, mi alma a ti te entregué Nunca te he fallado en nada, 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 nada Nunca te he fallado en nada, ni te fallaré ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿Por qué me quieres sacar? De tu mente, de tu corazón ¿Por qué ahora quieres hacerme mal? Cariño, cariño ¿Dónde está esta hermosa mujer que me alegraba el alma ¿Quién es el culpable de que ahora tus labios no pueda besar? ¿Quién pudo cegar tu alma noble? ¿Quién me roba tus sentimientos? Si ayer decías al mundo entero que era tu amor Y hoy completamente distinta Me dices adiós Y de la noche a la mañana es imposible que me dejes llamar De la noche a la mañana es imposible que hoy no pueda olvidar De la noche a la mañana quiere estar recién a nuestro amor De la noche a la mañana me despide sin haber razón No entiendo nada, nada, nada No entiendo nada, nada, nada